Vamos a presentar otra bonita canción para ustedes porque hoy sonando está Charita, Lissé y Anarigo Vamos a cantar la canción favorita de Bass Esta canción que va dedicado para todos aquellos corazones para todas aquellas personas que fueron víctimas que han perdido tal vez uno, dos o tres o cuatro o cinco años de su juventud, de su vida al lado de alguien que pues no la valoraba o no le valoraba perdieron su tiempo, su valioso tiempo para ustedes y al final nunca cambiaron porque el infiel nunca cambia solo descansa Eso es verdad, Charita, Lissé Claro Para ustedes Esta canción dice así Para todas las víctimas Vamos Charita Everly Studios No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te quiero Yo ya no te quiero Todo di por ti Y tú Y tú Ya perdí Ya perdí Mi valioso Eberly Studios Y tú Internacional Eber Sanabia Ya vitalicé y analicé ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso! La canción de Willy Roca ¡Sí! ¡Huevo, huevo! Pacucho Internacional ¡Y lo hiciste! ¡Sotra vez! Ya vitalicé Somos Yankee Producciones ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! Palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba Esta canción te dice ¡Tú! ¡Tú no vas a cambiar! Así naciste Así morirás, a ver ¡Vamos! Cada vez que me pedías perdón Yo te creí ¡Viva, viva, viva! Cada vez que llorabas amor Pensé que era por ti ¡Eberly Studios! Cada lágrima de ti y de ti Me la reí ¿Cómo pudes engañarte tanto A mi corazón? ¡Ahora dice! ¡No vas a cambiar! ¡Lo sé! Yo ya no te creí Yo ya no te creí Todo y por mí ¡A ver! ¿Y tú qué? Ya perdí mi tiempo Mi beso tiempo ¡Viva, papas arriba! ¡Echo! ¡A tu lado! ¡A tu lado perdí! Por favor, tú Cinco años De mi juventud Mi belleza Mi tiempo ¡Vuélvete! 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 ¡Eh! ¡De pesas arriba! ¡La chena! ¡Arriba! ¡De pesas arriba! ¡Dilo, Llorita! El que está acostumbrado ¡Ah! A ser infiel Yo creo que nunca va a cambiar ¡Ahora cantarlo! ¡Díselo! Cada vez que me perdías Perdón Yo te creí Cada vez que grabas amor Pensé que era por mí Cada lágrima de pie de ti ¿Cómo puedes engañarle tanto a mi corazón? ¡Y ahora lo que tú quieres! Yo me sé cambiar ¡Díselo! ¡Lo sé! ¡Ya! ¡Chucha no te crees! ¡Chucha! ¡Chucha no te crees! ¡Bravo! Todo vi por mí ¿Y tú qué? Yo perdí mi tiempo Y me dio su piel ¡¿Cómo dices?! ¡Uh! ¡Eso! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Levanten bien a mano! ¡Levanten bien a mano! No pierdas tu tiempo Al lado de alguien Que no te merece ¡No mereces tu lágrima! No pierdas tu tiempo Al lado de alguien Que no te valora ¡Cuélvete! ¡Cuélvete! ¡Ahora! Que seas muy feliz ¡Palmas arriba! ¡Los lazos arriba! ¡Los palmas arriba! ¡Eres mi estudio! ¡No! ¡Tú lo vas a cambiar! ¡Ahora, chicas! ¡Cántalo! ¡Dedícaselo! ¡Cántalo! Cada vez que me reyes Perdón Yo te creí Cada vez que llorabas Amor Pensé que era por mí Cada lágrima De ti Me la creí Como puedes engañarte Tanto a mi corazón No vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creer Yo ya no te creer Todo y por mí Todo y por mí Y tú qué Ya perdí mi pie Mi beso en pie Me volveré Me volveré a caer En tus mentiras En tus mentiras Mi juventud No volveré, puedo, no volveré En tus mentiras, en tus mentiras La juventud no volverá, pero puedo seguir Vuelve la cadena, vuelve la cadena Nosotras, nosotras podemos seguir adelante Porque de los errores se aprende De las malas experiencias se aprende No volveré a caer En tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá, pero puedo seguir No volveré a caer En tus mentiras, en tus mentiras Mi juventud no volverá, pero puedo seguir Vuelve la cadena, vuelve la cadena Lice, llérele, llérele Lice, dale, 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 dale Cintura, mami, cintura Caminaba mi cadena Cintura, mami, cintura Ahora ese zapateadito Y sa, 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 mañanido Sa, 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 mañanido Sa, 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 mañanido Dale, 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 ahí los novios Y cómo se bailan los novios Y cómo se bailan los novios Cómo se bailan los novios Porque el novio está tan serio Oye Una vueltacita Eso Una vueltacita Así, así Una vueltacita Eso A ver ¿Dónde están los familiares de los novios? ¿Dónde están los familiares de los novios? Así, así Y ahorita dicen Gracias No llores No llores Amiga Te mando un beso O vas a cambiar Lo sé Yo ya no te creer Yo ya no te creer Todo di por ti Y tú qué Yo perdí Mi valioso Pero mande luz Lo mío especial Para todas las mujeres Que a pesar de todo Ellas siempre están De luchonas Y de guerreras Y todas empoderadas Todas trabajadoras Trabajadoras E independientes Que no necesitan Eberi Estudios Internacional Eber Sarabia Te mando un beso Te mando un beso Te mando un beso